La máxima expresión del odio en política mundial es Donald Trump. Y el objetivo principal de Donald Trump en sus cuatro años de mandato fue Venezuela. Destruirnos a nosotros. Destruirme a mí en lo personal, porque mandó a matarme varias veces Donald Trump. Ahora en Estados Unidos están descubriendo que Donald Trump es un violento, un sedicioso, un supremacista, un racista, que no respeta las leyes. Lo están descubriendo hoy. Ojalá salgan los documentos con las órdenes que él dio para matarme varias veces en Estados Unidos. Ahí están los documentos. En la National Security Council. Ahí está. Ahí están los documentos. En la AINSA, en la CEA, en el FBI, en el Departamento de Estado, en el Comando Sur. Ahí están las órdenes para matarme, los planes para matarme, la gente que contrataron para matarme. Ahí está. Uno de los planes es público, notorio. El contrato de aquella empresa de mercenarios que pretendió invadir el país el 3 de mayo. Ese contrato fue ordenado por Donald Trump. Y como todo trabajo sucio se le dijo, si sale bien lo reivindicamos. Y si sale mal, nadie tuvo que ver contigo. Ahí está el contrato, la firma del señor Guaidó, del señor Guaidó y de todos ellos. Y decían que venían a matarme en el contrato firmado y pagado y sellado en los Estados Unidos. Esa es la verdad. Y trataron de impedir que Venezuela siguiera su tránsito de paz. Pero hemos perseverado, nos hemos empeñado. Y Venezuela estos dos años ha demostrado la fortaleza de sus instituciones, de sus poderes públicos, de su constitución, del pueblo. El deseo total mayoritario de paz, de independencia. El repudio total contra intervencionismos gringos, contra amenazas militares, contra sanciones. Ahí las encuestas marcan 84% de repudio y rechazo a las sanciones, a las amenazas gringas. 80% de repudio a Donald Trump. El único que le gana en porcentaje de repudio y rechazo a Donald Trump es Juan Guaidó, que tiene 84. Es el único que le gana. Es la verdad. Hemos nosotros perseverado. ¿Quién iba a pensar, hablando de Cilia? ¿Quién iba a pensar? Cilia es la que me informa a mí. Cuando nos montamos en el carro, había terminado el acto el miércoles. Y Cilia me dice, mira. Tengo aquí, yo no me he visto todavía. Mira lo que me está llegando por aquí. Nico. Ella me dice Nico, en privado. En público me dice presidente. Nikito. Nikito. Y ella es Cilita. Bueno, me dice, hay algo raro en Estados Unidos. Parece que están asaltando el Capitolio de los Estados Unidos. No puede ser. Eso es imposible, le digo. Y empezamos a ver fotos. Bueno, íbamos en la autopista y ella me iba leyendo lo que iba llegando. Y llegamos y pusimos el mismo, televisor estadounidense. Y era el caos, la locura, la violencia. Trágica, cómica. Muy trágica por la violencia. Y muy cómica, bueno, porque es la exacerbación de la locura estadounidense. Entonces, apareció Batman. Apareció un hombre vestido de bisonte. Hasta apareció un hombre vestido de oso. Pancartas. Con el cuerpo, ahí está Batman. Con el cuerpo de Donald Trump vestido de Superman. Super Trump. Impresionante, ese hombre vestido de bisonte. Ustedes no lo han visto. Tuvo tiempo, mientras marchaba a asaltar el Capitolio, de grabar un video contra Venezuela. La locura de la extrema derecha, de la ultraderecha, de los supremacistas, que odian a los pueblos. Y que odian la revolución bolivariana. Y que le han metido el odio, el veneno, dentro de su sangre, dentro de su mente. Bueno, asaltaron el Capitolio. Escándalo en Washington. Y bueno, todos los medios de comunicación, todos sin excepción, el presidente electo, Joe Biden, salieron a calificar estos hechos como actos de insurrección, violencia, sedición, odio. Están tomando un poquito de su propia medicina. Porque cosas así hemos visto, promovidas por Estados Unidos, contra Venezuela. El golpe de Estado contra Evo Morales. Ellos calificaban, todos los medios, Donald Trump y todos ellos, como héroes. Los que asaltaban la casa de la familia de Evo Morales. Los que asaltaron y saquearon la casa de Evo Morales. Los que amenazaron con poner dinamita y explotar el Palacio Presidencial de Bolivia. Héroes. En Ucrania, dirigieron un plan desde Estados Unidos y asaltaron el Congreso. Asaltaron todos los ministerios. Y terminaron asaltando la Presidencia de la República y las declaraciones de entonces eran patriotas, héroes de la democracia. Y en Venezuela han promovido las guarimbas. Entonces yo me pregunto, ¿cómo en Estados Unidos esto es sedición, insurrección, odio y violencia? Y han sido arrestados más de 100 de estas personas y están diciendo que le van a meter a esta cadena perpetua. No, pero en Venezuela son protestas de la sociedad civil. Son héroes de la sociedad civil. ¿Cómo le suspenden la cuenta de Twitter a Trump? Pero cuando en Venezuela ha habido guarimbas e intentos de golpes de Estado como el 30 de abril, no le suspenden la cuenta a Guaidó, a Leopoldo López y a los golpistas. Doble moral. Doble rasero. Donald Trump incita a la violencia. ¿Al odio? Sí. Bueno, Twitter, que es el gobierno mundial, ha decidido por encima de todos los gobiernos suspenderle la cuenta. ¿Y por qué en Venezuela promueven las cuentas que llaman a golpe de Estado al asesinato del presidente, al asalto? ¿No te parece? Aquí está el director de Conatel. Reflexiones al calor de la batalla. Reflexiones al calor de la batalla. Para que ustedes vean la doble moral. Se han tomado un poco de su propia medicina. El extremista Donald Trump, ¿cuánto hizo contra Venezuela en cuatro años? Ordenó mi asesinato. Ordenó una invasión directa de mercenarios. Sancionó y persiguió los buques de petróleo, los buques de gasolina, los buques de comida, las medicinas. Nos robó más de 40 mil millones de dólares en cuentas en el mundo. Nos robó la empresa Citgo. La crueldad y el odio de Donald Trump contra Venezuela ahora lo descubren en Estados Unidos. Y hay quienes dicen que el presidente electo Joe Biden lo instan a que continúe la política de odio y crueldad de su predecesor, el presidente saliente, Donald Trump. Crueldad, crueldad y crueldad. Y nosotros lo que hicimos fue plantarnos con la constitución en la mano, con las leyes de la república, con la moral republicana y aquí estamos. Vencedores. Vencedores del odio. Vencedores de la maldad. Vencedores de Donald Trump. Venezuela, vencedora. Es increíble, fíjense. Es increíble. Hay cosas de cosas, se están descubriendo todos los días. Dicen que mañana lunes van a iniciar un proceso de impeachment. La gente se pregunta, ¿qué es un impeachment? Es un juicio político para destrituir al presidente de la república. Es un juicio extraño el que van a iniciar porque no dan los tiempos. Y los demócratas dicen que lo van a hacer. Tienen los votos para aprobarlo en la Cámara de Representantes. Necesitan dos tercios para aprobarlo en la Cámara del Senado. No los tienen. Pero ellos van a continuar en su impeachment. ¿Tienen miedo que se convoquen nuevas marchas de este sector extremista que impidan la toma de posesión de Joe Biden? Estados Unidos ha entrado en una crisis con una gran polarización negativa. Con una gran división por odio. Con un gran enfrentamiento público. Por un lado los supremacistas, la extrema derecha, y por otro lado la diversidad de luchas del pueblo de Estados Unidos. Black Lives Matter y tantos movimientos sociales. Buscando un gran cambio. Así que la presidencia de Joe Biden va a iniciarse en el peor escenario de polarización negativa, de división, de odio, de enfrentamiento. Casi de una preguerra civil. Estuve viendo unas encuestas y la mitad de los votantes del partido republicano están de acuerdo con el asalto al Capitolio. Eso significa casi 40 millones de estadounidenses. Casi 40 millones de estadounidenses de acuerdo con el asalto al Capitolio. Así que es una sociedad muy dividida. Yo lo decía en estos días. Esos mismos blancos pobres discriminados con una ideología de Hollywood metida aquí en el coco, en la mente. Una ideología de odio. Una ideología podríamos llamar una ideología muy básica, muy peligrosa. Es una ideología peligrosa. Se creen los policías del mundo, se creen los dueños del mundo y todo el que piensa distinto a ellos es comunista y debe ser arrasado, es terrorista y debe ser invadido. Esos mismos rostros que asaltaron, ¡pónmelo! Esos mismos rostros que asaltaron el Capitolio. Son los mismos rostros que invadieron Vietnam, Irak, Libia, Afganistán, Siria, pero ahora se fueron contra ellos mismos. Son los mismos que asumen el fanatismo de Superman y del desprecio del mundo. Son los mismos que llaman a invadir a Venezuela. Yo quiero mostrarles una perla que no ha corrido. Esta perlita no ha corrido. Yo quisiera sacarle en mis redes sociales en español y en inglés para que esto corra. Este señor vestido de búfalo ya está detenido, está preso. Él mismo se entregó, ahí está, miren. este señor tuvo tiempo para grabar un video contra Venezuela. ¿Ustedes lo pueden creer? Yo lo vi por primera vez en el programa con el mazo dando el miércoles en la noche. Increíble, lo tenemos. ¿Quieren verlo? Bueno, vamos a poner este video para que ustedes vean hasta dónde llega la locura de los que quieren imponer su visión supremacista, racista y extremista de la derecha estadounidense. Vamos a ver este video trágico, cómico. Adelante. No, para los pueblos de Venezuela no, puedes tomar su país también. Estamos presentando el ejemplo, estamos presentando la barra, estamos presentando el presidente. Puedes tomar su país, puedes poner un fin al comunismo y al globalismo. Tú también puedes recuperar tu nación de este mal. Puedes ganar tu país de vuelta, Venezuela. ¿Qué es el mal? El mal es el globalismo y el... Piazo de loco, compadre. Tronco de loco, pero es que esos locos invaden los países y matan y violan. Trágico, cómico, decimos, ¿verdad? Más cómico que trágico. Pero como ese señor que está marchando a asaltar el Capitolio, se para hablar de Venezuela. ¿Quién le hizo el video? Y este video corrió duro ese día, el mismo miércoles. Bueno, todavía las consecuencias del asalto contra el Capitolio están sintiéndose, sus impactos, sus reflejos. vamos a ver qué sucede con Donald Trump. Si alguien puede hablar de Donald Trump porque lo conocemos bien, somos los venezolanos y venezolanas que hemos sido víctimas de su locura, de su crueldad y de su odio. si quieren algún consejo en Estados Unidos, actúen a tiempo antes que sea tarde y el fascismo se tome ese país. Una corriente neofascista surgida de los supremacistas está en pleno desarrollo y es muy peligroso para el mundo entero. Actúen, ojalá estas palabras lleguen a alguien. una cosa es ser de derecha, una cosa es defender las ideas conservadoras y otra cosa es defender el supremacismo, quererse imponer por la violencia, despreciar con odio y crueldad a tu adversario y bueno, utilizar el poder como lo ha utilizado. El poder como lo ha utilizado contra Cuba, Nicaragua, Venezuela, el golpe de Estado en Bolivia, el asesinato del gran mártir y héroe mayor general Casen Soleimani, pueden ser humanos un presidente de cualquier país y decir, mandé a matar a un general de otra nación, de otro país con unos drones, lo perseguí, investigué dónde estaba y lo asesiné con sangre fría. Este mundo tiene que reflexionar hacia adelante y Venezuela seguirá siendo trinchera de las ideas valientes de la verdad, del progresismo y de las posiciones revolucionarias de avanzada en este mundo. seguiremos así. Bueno.